Realmente no entiendo cómo viven los adventistas en Venezuela con un régimen de opresión doble, el de la Z y el del gobierno. No sé cómo viven los adventistas en Cuba con dos regímenes de opresión, extorsión y manipulación, el del Estado y el de la Iglesia Adventista el séptimo día, porque la Iglesia Adventista el séptimo día comete violaciones de la hecha humanidad, extorsionando con el diezmo, vendiendo la salvación, porque el que no paga el diezmo de la ofrenda no va para el reino de los cielos según los adventistas el séptimo día.